¡Hm! ¡Kasudomo! ¡Hm! 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 Por lo que le ofreció convertirlo en el rey más poderoso de todos simplemente ofreciéndole 10.000 sacrificios. Ante esta situación observamos como Qin Shi Huang no estaba dispuesto a postrarse sobre este ser comenzando una épica batalla. La verdad es que como dije hasta este punto no estoy seguro de que esta criatura pueda catalogarse como un dios pero de acuerdo al nivel que conocemos de Qin Shi Huang sin Valkyria muy probablemente si no era un dios estaba cerca del nivel de poder de ellos. Pero bueno esta batalla avanzó durando 6 días hasta que finalmente dio como resultado la victoria de Qin Shi Huang, obviamente no se nos muestra la pelea al 100% ya que a mi parecer Qin Shi Huang usó una técnica especial pero ya hablaremos más adelante de esto. Es de esta manera como Brujil nos explica que Qin Shi Huang logró dominar el arte marcial definitiva de Shiyou, la cual como se nos mostró en el capítulo anterior consta de 5 sistemas y básicamente de este punto es que Qin Shi Huang obtuvo sus habilidades divinas. Ya que ahora si regresando al combate se nos explica que como vimos en el capítulo anterior esta capacidad de absorber el impacto del golpe de Hades y regresárselo es una técnica divina propia de Shiyou, la cual si tiene la capacidad de contrarrestar el inmenso poder de Hades dejando a todos completamente sorprendidos. Ante esto observamos que ese impacto ha causado bastante daño en Hades, algo que era de esperarse ya que básicamente recibió el poder de su propio golpe. Pero a pesar de que en un principio Qin Shi Huang podría verse superior debido a esta técnica, sabemos que las cosas nunca serán tan sencillas. Observando como ambos peleadores tienen una conversación acerca del significado de ser rey y como un rey no debe postrarse ante nadie. Posterior a esto observamos como Hades saca el recurso del hermano muerto, así es hablando de Poseidón, diciendo que él era una de las máximas representaciones de como debe comportarse un rey. La verdad es que me muero de ganas por ver el pasado de Hades ya que creo que ahí se nos explicará mucho más de la relación de estos dos y puede que no sean tan alejados como parecen, sino que en determinado momento hay algo que los unió en gran medida. Pero bueno, después de este recuerdo de su hermano, ahora sí Hades comienza su contraataque diciendo que también utilizará el poder de su hermano Poseidón para así hacer un ataque tan poderoso que ni el mismísimo primer emperador podrá detenerlo. Y efectivamente, a pesar de que Qin Shi Huang usa su armadura para tratar de regresarle el impacto a Hades, las cosas no son tan sencillas debido a que en esta ocasión la potencia del ataque de Hades es tanta que doblega al mismísimo Qin Shi Huang. Básicamente la explicación general es que el impacto era tan grande que Qin Shi Huang no pudo almacenarlo y repelerlo como lo hizo anteriormente. Recordemos de que a pesar de que Qin Shi Huang haya peleado con un dios teniendo niveles divinos, obviamente la potencia que puede dar Hades además de tener un arma combinada con el tridente de Poseidón debe ser inmensa. Por lo que no es un ataque común y corriente incluso para los dioses, así que fue muy difícil de repeler. Y a pesar de que Hades podría decir que la batalla ya ha terminado, esto apenas está comenzando, ya que observamos que Qin Shi Huang efectivamente recibió un enorme daño, pero se levanta una vez más. Y en esta ocasión sorprendiéndonos a todos debido a que la venda se ha retirado de sus ojos y finalmente podemos ver su rostro completo. Que hay que reconocer que al parecer está tallado por los mismos dioses, y este básicamente es nuestro regalo navideño. Pero bueno, trataré de analizar algunos aspectos de estos spoilers ya que creo que pueden ser muy interesantes para el futuro. En primera instancia se nos dice que Qin Shi Huang logró replicar o robar la técnica de Shi Zhou, incluso llegando a derrotarlo a pesar de que probablemente Shi Zhou era más poderoso. Por lo que muy probablemente esta sea una de las habilidades de Qin Shi Huang, es decir copiar o robar habilidades. Sé que podría tener similitudes con Adán, pero yo creo que se va a ver modificado de cierta forma, ya que también se nos dice que la batalla contra Shi Zhou duró 6 días, por lo que no es una copia inmediata como la de Adán, sino que requiere cierto tiempo para procesar. Ahora hablando del rostro revelado de Qin Shi Huang, observamos finalmente sus ojos. Hay muchas teorías respecto a que este personaje tendrá poderes oculares. Hasta el momento no se nos ha revelado nada, o al menos por lo que he leído en los spoilers, no sabemos que son estos ojos. Si me lo preguntan a mi, vemos que su pupila está algo distorsionada, creo que esto hace referencia a que está ciego. A mi parecer esta podría ser la respuesta directa y es una de las teorías que más me gusta, es decir en lugar de tener poderes oculares, básicamente es ciego. Y sería algo más similar a Daredevil, es decir debido a la pérdida de visión, este logró aumentar sus sentidos exponencialmente. Ya que incluso en el principio de la batalla se nos dijo como lo que realmente guiaba a Qin Shi Huang era una especie de pulso. Por lo que mi teoría es que debido a tener los sentidos aumentados, él es capaz de ir copiando las habilidades de su oponente conforme transcurre la batalla. Y probablemente esto se nos revele más adelante cuando observemos como replica las técnicas de Hades, aunque no estoy muy seguro si sea tan sencillo, debido a que Hades también porta un arma extremadamente poderosa. De igual forma sabemos que el arte marcial Shijou consta de 5 armas y hasta el momento solo hemos visto la armadura. Por lo que también estas técnicas deben tener un potencial de ataque inmenso. Pero ya veremos como se desarrolla la batalla y si esta técnica es suficiente para derrotar al rey del inframundo. De hecho algo que debo comentar es que a pesar de que yo creí que todos apoyaban a Hades en esta batalla, después de una encuesta que hice hace poco en el canal me di cuenta que realmente hay mucho más apoyo a Qin Shi Huang. Y creo que después de revelar su verdadero rostro habrá mucho más. Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios de que les parecieron los spoilers. Recuerden que cuando tengamos el capítulo completo estaremos analizándolo a mejor detalle. Y bueno ahora si terminamos el video, pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Luis Macosta, Oscar Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Paulex29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Ruxbejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir, adiós.